Música Música Piaripipunallata, geralla hermosa uraja Piaripipunallata, geralla hermosa uraja Talco serpente y la ionita gaya maquillo Talco serpente y la ion, mandorina y la maquillo Muchachos valientes hay que gozar con gusto Muchachos valientes hay que gozar con gusto Carnaval, carnavales, despedilla guayayita Carnaval, carnavales, despedilla guayayita Linda ayacuchana, maitana taña guayangui Linda guayanginita, maitana taña guayiqui Linda llaguar, maabrazo lai, quequilla guayu acosegi Linda guayanginita, maibrazo lai, quequilla guayu acosegi Guay, guay, guay Mamanguilla pijita, con los chancas Guay, guay, guay Piari, pico, nallata, guay, naia, hermoso raja Piari, pico, nallata, guay, naia, hermoso raja Calcos, serpentina y un guitarra ya la maquillo Calcos, serpentina y un guitarra ya la maquillo Muchachos, parientes, hay que gozar con gusto Muchachos, parientes, hay que gozar con gusto Carnaval, carnavales, despedilla guayayita Carnaval, carnavales, despedilla guayayita Linda guayanginita, maibrazo lai, quequilla guayu acosegi Deja en la guayanginita, maibrazo lai, quequilla guayu acosegi Us, 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 us Tomas, donas, con los chancas Us, 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 us